Este amor apasionado gana todo alborotado por volver voy camino a la locura aunque todo me tortura se perde dejamos hace tiempo pero ya llegó el momento de volver tú tenías mucha razón y hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver, volver, volver amor apasionado manda todo alborotado por volver voy camino a la locura aunque todo me tortura se perde dejamos hace tiempo dejamos hace tiempo me lo paso al corazón le hago caso al corazón me muero por el corazón y volver, volver, volver volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver. Volver, volver.